único en comparación a otras marcas. Y bueno, resultados impactantes. Me va a acompañar Karen King y algunas chicas invitadas especiales el día de hoy que de verdad se van a quedar con la boca abierta con los resultados que han tenido. Y bueno, la liberación de bloqueos de manifestación. No sé si a algunos de ustedes les gusta ese tema, pero a mí sí me encanta todo lo que es el desarrollo personal que tiene que ver con el crecimiento y seguir mejorando. Y bueno, antes de comenzar también me gustaría compartir con ustedes qué es CETU para ya arrancar conociendo un poquito de qué se trata. En CETU queremos hombres y mujeres que desafíen los límites, que atreva a hacer sus deseos realidad y experiencias únicas. Si eres de esos que piensan grande y sabes jugar en equipo, este es tu lugar. Somos curiosos, emprendedores, soñadores y buscamos gente igual a nosotros. Queremos poner en tus manos la oportunidad de vivir un estilo de vida inigualable, incomparable, único. No importa de dónde vengas, no importa la edad, construyamos un futuro más próspero y bello, todos juntos. Eres el líder que queremos. Descúbre CETU, expresa lo que eres. Y bueno, quería nomás tomar un momentito de presentarme. Yo soy CETA RECATIVI, yo soy de Florida, vivo en Florida, pero originalmente soy de California. Y nomás para presentarme un poquito quería contarles cómo yo llegué a lo que es CETU, OmniLife. Esta maravillosa empresa que de verdad ha transformado mi vida, ha elevado la calidad de mi vida. Y estoy emocionada porque cuando uno se emociona, de verdad que quiere compartir con todo mundo y ver que otros tengan los mismos resultados. Y para ponérselo muy en corto, básicamente fui a Puerto Vallarta, Puerto Vallarta febrero del año pasado. Exactamente hace un año, yo fui a Puerto Vallarta a cantar en una boda y pues es muy húmedo allá. Se me estaba derritiendo el maquillaje y en ese momento mi prima Karen me recomienda su maquillaje líquido, que es este maravilloso maquillaje que es resistente al agua y el sudor. Y en ese momento yo dije, no, no puedo. Yo tengo piel muy sensible y no quiero que se me brote la piel antes de la boda. Y además no me gusta usar productos que contribuyen al maltrato animal. Y ella en ese momento me dijo que el maquillaje además es resistente al agua y el sudor. Es un producto que es hecho sin maltrato animal, hipoalergénico para pieles sensibles y además a bases naturales. Así que yo estaba media resistente y fui y me metí al internet para ver si era cierto. Y si era cierto, tenía la razón y lo probé y la verdad es que me funcionó. Me funcionó, me quedé impactada que de verdad cuando estaba teniendo ese momento de glow, o sea no sudaba pero podía ver cada gotita. Cuando fui a secarme la cara, la toalla quedó en blanco. O sea que el maquillaje se me quedó muy bien puesto. Y en ese momento dije, oye, ¿qué otros productos tienes? Probé los productos para la piel porque si tienes piel bonita, pues el maquillaje se te ve mejor, ¿no? Y me fascinó los productos, me ayudaron muchísimo con el acné, con las manchas que tenía. Y además ya por fin había encontrado un bloqueador solar que no me dejaba la piel muy grasosa. Yo ya tengo la piel muy brillosa, así que no me gusta usar productos que se sientan pesados. Y pues el bloqueador solar o la crema de día de la marca es a base de agua, así que me fascinó. Y yo simplemente empecé a compartir el producto y sorprendientemente, porque aquellos que no saben yo, me encanta compartir con la gente cómo vivir un estilo de vida más natural, más a base de plantas. Y bueno, esto quedaba perfecto con lo que yo ya naturalmente estaba haciendo. Y en ese momento yo me encontraba en una situación económicamente mal. O sea, estaba en deuda de más de mil dólares. Y al simplemente empezar a compartir, y no lo estaba haciendo por el negocio, sino que por naturalidad yo comparto con la gente cosas que son mejores para su salud y para el planeta y los animales, ¿no? Entonces, en ese momento que yo empiezo a compartir solo los fines de semana, el primer mes logré 400 dólares y dije, wow, qué padre, ¿no? El segundo mes que dije, ¿y qué pasa si empiezo a compartirlo un poquito más? Tuve más de mil 200 dólares el segundo mes. Y el tercer mes, de verdad que se me aguadearon los ojos porque cuando fui a ver mi cuenta y tenía más de dos mil 200 dólares en mi cuenta, aunque a lo mejor no suene como mucho, para mí era un símbolo de progreso, de crecimiento. Y bueno, ahorita ya ha pasado un año y estoy generando entre 6 mil a 7 mil dólares cada mes. Una gran parte viene directamente de un cheque que me dan por construir o compartir cómo se puede hacer lo que estoy haciendo. Y bueno, el 10 al 20 por ciento de ese cheque viene de pura venta directa. Entonces, estoy muy emocionada porque además de eso también me gané en trabajo de tres meses un viaje a París. No sé de ustedes, pero ningún trabajo en mi vida me ha regalado un viaje para dos personas a París. Me gané también uno a Guadalajara para tres. Y bueno, estoy calificando para irme a Dubái. Así que de verdad, esto sé que funciona porque además ya hay personas que son parte de mi equipo que están, uno, generando más de dos mil 500 dólares en su primer o segundo mes. Así que aquí hay abundancia suficiente para todos. Y bueno, ahora sí vamos directamente a lo que vamos. Voy a de nuevo compartir mi pantalla y vamos a entrar a lo que es el mundo de la belleza. Hay que recordar de dónde viene el maquillaje porque muy fácilmente la gente empieza a decir oh, pues es muy alguien que es vanidoso, ¿no? Y creo que uno se olvida el propósito. ¿Por qué utilizamos? ¿De dónde viene el maquillaje? El pintarnos la cara. ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacemos? ¿No? Y bueno, yo creo que todos conocemos a la famosísima leyenda Cleopatra que aún utilizaba el maquillaje como una ofrenda y empoderamiento para obtener poderes de los dioses que aún era para empoderarla como mujer y reina de todo un imperio, ¿no? El propósito, recordar que para los tribus aztecas, mayas, los días más antiguos, era como una ofrenda, era como prepararnos para ocasiones o eventos especiales. Hasta el proceso era un ritual espiritual. Es una preparación para diferentes eventos especiales, para empoderar y para dar fuerza. Y algunos creían que hasta a elevar las habilidades. Y bueno, puede ser simbólico del tribu, de donde eras, de tu creencia o del estatus. Y algunos hasta creían que ciertos colores que utilizamos pudieran darnos poderes especiales o tipos de protección. Así que eso es algo que me fascina a mí. Y bueno, si adelantamos un poquitito, ya era un símbolo de independencia y libertad en particular para las mujeres, ¿no? Ya estas imágenes yo digo que hablan por sí mismo. Y bueno, vamos a un poquito a donde estamos el día de hoy con el mundo de la belleza y qué impacto ha tenido en el día ya más moderno. Bueno, les cuento que la industria de belleza es un negocio de 532 billones de dólares. Y está proyectado a superar los 800 billones para el 2023, que son en dos años. Y creo que todos ya conocemos a la famosa Kylie Jenner, que estuvo en la portada de Forbes Magazine, conocida como una de las mujeres más poderosas en el mundo de belleza que aún ha generado más que cualquier otra mujer, utilizando los productos de belleza. Que son productos de belleza, productos para la piel y maquillajes, cosmética. Y ella, dentro de tres años, obtuvo más de 900 millones de dólares. Así que yo sé que cualquier mujer que entra a un negocio de belleza, podemos tomar por lo menos, no sé, unos cuantos millones. No, 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 quizá no necesitamos los 900, pero creo que hay mucho campo para todos, ¿ok? Y bueno, vamos a por qué ha sido esta revolución. Pues la revolución que viene de las redes sociales. Ahorita ya sabemos, por experiencia, ¿no? Que la mayoría de nosotros estamos conectados en el celular entre tres horas. Ya dicen que la mayoría de la población, mínimo en Estados Unidos, estamos conectados más de tres horas por día. Y bueno, no sé de ustedes, hay que ser muy honestos, pero hay una aplicación que nos dice cuántas horas estuvimos en el celular. Y si yo soy muy honesta, entre seis a doce horas en el celular. O sea, 53% de la población está en redes sociales. Ya somos la mitad del planeta. 4.2 billones de personas se conectan a las redes sociales. Y solo el año pasado, durante el tiempo de cuarentena, 490 millones se agregaron por primera vez a las redes sociales. Y bueno, si vamos a estar en las redes sociales, como dice Karen, que sea para generar ingresos. Hello. Y bueno, algunos otros temas que a mí me gusta compartir es que el 85% de las mujeres, en Estados Unidos en particular, utilizan productos de belleza al diario. sean productos para la piel o maquillajes. Y bueno, algunos decían, ¿cuánto gasta la mujer en maquillaje? Bueno, les cuento que en Estados Unidos es un promedio de 250 dólares por mes. Y me sorprendí también cuando me fijé en los números de México. No se quedan muy atrás. Es un promedio de 3,300 pesos por mes en México, que están invirtiendo en productos de belleza. Es de cabello, cuidado de la piel, maquillajes y productos corporales. Y bueno, eso básicamente creo que es algo que nos sorprende a todos. Pero hay que ser sinceros. Si son mujeres conectadas, hay que ser sinceros. La mayoría de nosotros tenemos una bolsita entera de cosméticos y bueno, un chorro de productos para la piel. Y bueno, me encantaría invitar a mi querida prima que se va a conectar con nosotros desde Puerto Vallarta, una mujer que admiro muchísimo, que a cualquier persona que la escucha eleva sus ánimos por su vibra poderosa. Karen King. Karen, ¿te puedes conectar, abrir tu micrófono? Claro que sí, aquí estoy. Hola a todos, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias, Etale. Me tienes impactada con toda la información. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo les voy a platicar por qué Zaytú. ¿Qué tiene Zaytú distinto a las otras marcas de cosméticos? Bueno, no es que sea yo patriota, pero Zaytú es una marca mexicana. A mí me encanta, la verdad. Lo hecho en México está bien hecho. Muchísimos de los productos están hechos aquí en México. De hecho, el producto estrella que es el maquillaje líquido que es resistente al agua y sudor, que tiene protector solar, está hecho aquí en México. Sin embargo, muchos productos que tenemos, pues los están hechos en Colombia, en Barcelona, en Alemania, en Estados Unidos. En donde está la mejor calidad para esos productos específicos, ahí están hechos los productos. Entonces, a mí la verdad es que me queda muy claro que a partir de todo este asunto de la pandemia hay mucho más conciencia de qué te pones en la piel, ¿no? La piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y la piel también absorbe todo lo que tú, así como tú bebes y comes y tu higa y tus riñones lo procesan, lo mismo sucede con lo que te pones en la piel. No sé si ustedes saben, pero desde el 2002 está probado que los parabenos son los principales causantes de cáncer de mama y cáncer de ovarios en las mujeres. Es algo terrible. Y sin embargo, muchísimas marcas siguen usando parabenos. Los parabenos, pues son estos conservadores que se tienen en la cosmética, que el problema es que para empezar, todo lo que te comes empaquetado tiene parabenos. La situación con las cosméticas es que tú te pones un maquillaje que tiene parabenos y cuántas horas duras con el maquillaje puesto, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Y si eres de las que te lavas el maquillaje y te pones una crema que también tiene parabenos y te vas a dormir, pues imagínate todo el veneno que le estás dando a tu piel, ¿no? Entonces creo que todas las empresas que no estén en este sentido de cuidar el ambiente, cuidar a los animales, cuidar al mundo y cuidarte a ti, pues creo que van a quedarse un poco obsoletas. Y esto maravillosamente, la empresa C2 tiene todas estas características que a mí la verdad me encantan. Sí quiero comentarles que antes de que yo hiciera C2 yo no tenía idea ni qué eran los panabenos, ni todo lo que había detrás de la industria cosmética. Y cuando empecé a checar sí me di un susto tremendo porque pues cuánto veneno me puse yo tantos años, ¿no? Entonces ahora estoy como dándole a mi cuerpo todo lo bueno que puedo darle para limpiar. Y algo que es muy importante en la cosmética es que nuestra cosmética es totalmente botánica, totalmente mineral, todas las bases son naturales, son los productos, lo que se usa son biocompatibles con nuestro organismo, todos los nutrientes que tienen son totalmente libres de parabenos, libres de plomos. Algo que a mí me encanta porque vivo en el clima tropical, yo vivo en Puerto Vallarta y hace mucho calor, y es que son resistentes al agua y al sudor. Y yo me puedo maquillar en la mañana, de hecho en la siguiente charla a ver si les hacemos aquí mismo la pruebita de la resistencia del agua, pero yo me puedo maquillar en la mañana, me puedo meter a la alberca, puedo sudar y sigo maquillada, que es lo que les decía hace tarde, que como conoció los productos. Y si tú estás en un clima de frío, pues lo maravilloso es que tienen mucho poder de hidratación. Entonces no se cuartea, no se quiebre el maquillaje, es algo extraordinario de verdad. Y bueno, no hay maltrato animal en el proceso de la elaboración de los productos. Tenemos esta certificación de PETA que avala que no hay maltrato animal en el proceso y tiene muchos activos la entidad. Yo tengo 46 años y a los 40, casi casi el día siguiente, el viejazo y amanecí con nuevas arrugas, no sé si les ha pasado, que te ves en los otros bien guapos y de repente empiezas a verte como que hoy ya no soy la misma. Así me pasó a mí después de los 40. Y quiero decirles que el uso cotidiano de los productos a mí me ha traído beneficios impresionantes. He eliminado muchísimas líneas de expresión, he eliminado un poco de paño que tenía aquí en el bigote, tenía como un bigotito manchado de paño que me quedó el segundo embarazo. Y como tuve mucho acné de más joven, pues me quedaron muchas cicatrices y con los productos, con el suero, el espuma, todo lo que yo uso todos los días, pues lo he eliminado a bastante. Y bueno, les voy a poner un videíto para que vean de qué estamos hablando. ¡Ay! ¡Ay, me hice mal! ¡Ay, me hice mal! Enriquecido con colágeno, ácido hialurónico, aminoácidos y antioxidantes. Efecto soft focus, que disimula los signos de la edad. Acabado mate. Resistente al agua. Protección contra los rayos UV. Nuevo maquillaje líquido OVMAS FPS 15. El color ideal para tu piel. ¡Sey tú! ¡Expresa lo que eres! ¡Sey tú! OVMAS FPS 15. El color ideal para tu piel. Sí, ya estoy. El color ideal para tu piel. Con el color ideal para tu piel. Fun. ¡Corre. Ven difícil. Gracias por ver el video. 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 Hoy yo estrené mi brocha Kabuki, que es una brocha con un aplicador especial para el maquillaje. ¡Qué maravilla! O sea, dos minutos o menos, yo creo que ya me había aplicado en todo el rostro el maquillaje. Estoy encantada. Así que, pues estos son algunos de los productos que tenemos y la verdad que es un gran producto. Y bueno, les voy a platicar, vamos a entrar como de lleno. ¿Qué es lo que te ofrece este proyecto, este modelo de negocio? Bueno, equilibrio de vida. Mira, nosotros nos dedicamos a vender salud y belleza, así que hay que estar sanos y bellos. La posibilidad de tener esta libertad financiera de generar recursos todos los días a través de la venta de producto. Y también la libertad de tiempo. Yo tengo 11 meses, pues en cuarentena. Nosotros entramos a cuarentena a mediados de marzo. Yo tenía mi negocio, pues el 90% era presencial. Tenía una oficina, iba a trabajar, daba charlas, daba tiparis faciales, capacitaciones. Y a partir de la pandemia tengo esta libertad de trabajar desde mi casa o desde donde esté. Tengo esta posibilidad de que están mis hijas aquí tomando escuela, homeschool. Y yo estoy aquí con ellas para atenderlas y para lo que ellas necesiten. Así que esta libertad de ir al súper cuando tú quieres, no cuando es quincena en último día que ya no tienes nada en el refri. Esta libertad de viajar cuando yo quiero, no cuando me toquen mis vacaciones. La verdad que esas son de las cosas que más valoro y agradezco este proyecto, esta libertad de tiempo. Y construir un patrimonio. Tú vas ganando dinero de la venta de producto y vas construyendo un cheque que tú puedes cobrar para siempre, de por vida. Incluso lo puedes heredar. Entonces, pues ese es más o menos el proyecto. ¿Y cómo se gana el dinero aquí en Say Tu? Número uno, les hablaba ahorita de la venta directa. Nosotros entregamos, compramos el producto en un precio y lo vendemos en otro precio. Ganamos dinero que le llama venta o menudeo. La otra forma de ganar dinero es construir equipos de trabajo. Tú puedes afiliar a muchísimas personas simplemente para que sean consumidores, si quieren, porque la membresía no tiene compras forzosas, no tiene compras mínimas. Así que la verdad es que las personas que se afilen contigo pueden ser consumidores y está bien. Pero en realidad, en donde puedes tener un crecimiento impresionante es en formar equipos de trabajo exitosos. Y ahorita les voy a platicar un poquito sobre eso. Y los incentivos y viajes que ahorita estoy que me jalo los pelos de la emoción. Porque tenemos coche, tenemos un bono de tecnología. Ahorita les voy a platicar una, no me logro aprenderme el bendito nombre. MacBook Air, quién sabe qué cosa. Una cosa muy rimbombante. El chiste es que si tú quieres una supercomputadora, la puedes tener en seis meses de trabajo gratis, de regalo, de bono. Y hay un bono de 100 mil dólares, dos millones de pesos que me tiene enloquecida. Pero puedes ganar en seis meses de trabajo. Y ahorita vamos para allá. Entonces, ¿cómo se gana el dinero de la venta directa? Tú puedes ganar desde el 20 hasta el 40% de margen de ganancia desde tu primer mes, incluso desde tu primer compra. ¿Ok? Quiero que pongan mucha atención en esto. Si yo vendo un maquillaje aquí en México, este maravilloso maquillaje líquido app, cuesta 420 al público o 31 dólares en Estados Unidos. Si yo lo compro el 40% en 268 pesos o en 20 dólares, quiere decir que mi ganancia son 152 pesos mexicanos o 11 dólares. Algo, perdón, algo que me adelanté aquí porque ya no vi el total. Lo que, algo importante de aquí es que, pon atención en esto. Si 11 dólares de un solo maquillaje, pues obviamente no te sirve de mucho. Tres maquillajes al día te darían 330 dólares. ¿Ok? 33 dólares. 33 dólares diarios. 990. Fíjense bien. A ver, no sé si los confundí. Tres maquillajes al día te darían 33 dólares libre diarios. Al mes esos son 990 dólares. Aquí le des que tú saques tu cuenta. ¿Cuánto dinero necesito yo para pagar mis gastos básicos? O sea, lo que no puedo dejar de pagar. La renta, la luz, el teléfono, el súper. Y si 990 dólares no te alcanza, pues entonces haces el doble. Ya son 9, 9, 18, son casi 2,000 dólares, ¿no? Entonces, este es el sentido del menudeo. Quiero que te des una idea de lo que puede pasar contigo. Si tú entregaras diario, fíjense bien, un paquete como este del cutis mixto graso, que es muy vendido, de hecho es de los más vendidos, son 1,400 dólares libres mensualmente. Y además, ese paquete de productos en 6 meses de trabajo te da la MacBook gratis. Totalmente como bono, ¿ok? Este es un paquete que me encanta también. Es el paquete de Conturo Correcciones. Si tú vendes uno de estos al día, son 1,650 dólares. Yo creo que 1,650 dólares en tu cartera, en cualquier casa, ayudan bastante, la verdad. Entonces, si tú hicieras esto, puedes tener un coche en un año. Si tú hicieras esto todos los días durante un año, aparte de los 1,650 dólares que te vas a ganar, te puedes ganar un coche totalmente tuyo, 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 tuyo. Y este es otro de los que vendemos bastante, 1,662 dólares si tú entregas un paquete de cutis mixto graso diario. ¿Ok? Entonces, eso fue la venta de producto, abran su mente porque ahí viene lo bueno. ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo gano un gran cheque? ¿Por qué le pusimos este evento? Belleza millonaria. Ya hace tarde les dio como los indicios de qué onda con la cosmética, qué onda. Oigan, la mujer, una de las mujeres más billonarias, no millonarias, billonarias del mundo, es a través de cosméticos. O sea, ¿qué más prueba de que eso funciona, no? Entonces, abran su mente en este sentido para que podamos, pues, dar el mensaje como queremos, ¿no? Fíjate bien, aquí estás tú. Tú le enseñas, supongamos, algo muy importante que quiero que sepan es que aquí voy a hablar de 5 personas. Tú lo puedes hacer con 10, con 20, con 50, con mil, con las que quieras. Pero supongamos que con 5 personas les enseñas a hacer lo mismo que tú, entregar, no sé, 3 maquillajes al día o un paquete al día. De las compras que hagan estas personas que están afiliadas contigo, te van a dar el 10% de comisión para siempre. Y los primeros 90 días te van a dar un 10% adicional. Es un 20% de comisión. Para quien le entiende eso, a las comisiones, se podrán dar cuenta que es muchísima comisión. Supongamos que esos 5 invitan a otros 5. De ellos 5 te van a dar un 8% de comisión para siempre. Siempre. Aunque estés viejita, aunque estés en China, aunque estés en Tangamandapio, te van a pagar tus comisiones. Y, algo importante, los primeros 90 días te van a dar un 5% adicional. O sea, que es un 13%. Supongamos que ellos 5 invitan a otros 5. De ellos te van a dar el 6% de comisión. Y si ellos 5 invitan a otros 5, te van a dar el 2% de comisión. Y hay una forma en la que puedas comprar infinito. Es algo de verdad extraordinario. Ya te platicaremos esa parte. Por lo pronto, hasta ahí vamos a dejarlo. Pero sí quiero compartirles algo importante. Fíjense bien, si solo un maquillaje al día entregaras tú y cada una de estas personas, pongan atención, en tu equipo, entregaras un maquillaje al día, en pesos mexicanos al mes tú te estás ganando 101 mil pesos o 7 mil 300 dólares. Es una realidad. Y quiero compartirles que algo que me impacta muchísimo es la situación con la que yo empecé a hacer este proyecto. Yo empecé ganándome de la venta de producto en promedio 18 mil pesos. ¿Qué cuento se ganan en dólares 18 mil pesos? 900. 9 por 2. Ok. Imagínense, yo tenía un trabajo convencional, trabajaba todos los días, me esforzaba bastante. Y quiero decirte que yo me ganaba en mi trabajo en promedio 400 dólares. Entonces, cuando empecé a hacer este negocio, yo quería otros 400 mínimo de venta de cosméticos. Bueno, pues quiero decirte que me gané esos 400 dólares el primer mes y como 500 o 600 el segundo mes, más un bono de 500 dólares. Entonces, el que sigue me gané como 2 mil dólares. Y el caso es que a los tres meses ya tenía yo coche por parte de la empresa, tenía un buen cheque. Yo estuve ganando en promedio de cheque mil dólares y otros 900 de venta de producto. A mí, no es que me haya hecho rica con esa cantidad, pero sí me cambió la vida, la verdad. Porque el hecho, después de tener una situación económica tan difícil, darte cuenta que sí hay una posibilidad para que te puedas generar más dinero, definitivamente es como ver una luz a final de un túnel súper oscuro y en el que te tiene así como triste, ¿no? Ahorita les platico un poquito más de esta parte, pero en este sentido quiero compartirles esto. Los incentivos que tenemos este mes, súper importante los viajes internacionales. Yo no sé en qué ciudad, en qué país, en qué ciudad estés, seguramente están viendo personas de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos. Yo vivo en Guadalajara, pero hay un viaje que te puedes, digo, yo vivo en Puerto Vallarta. Hay un viaje que te puedes ganar a Guadalajara y digo, yo estoy a cuatro horas de distancia, pero no sé a dónde estás tú, de donde estés puedes venir con todo pagado a un viaje de súper lujo a Guadalajara. Y estas imágenes te las muestro porque yo en tres años, tres años, conozco más de 20 países con todo pagado con la empresa. Me he ido con mi familia. En la primera foto estoy en Israel, en Tierra Santa. Abajo estamos en Malasia con mis hijas, mi esposo y yo. Ahí en medio estamos en Dubái hace dos años y regreso a Dubái este año si nos permite el COVID. Arriba a la derecha estoy en Singapur, una de las ciudades más caras del mundo, que está al otro lado del mundo. Y abajo estoy en Hong Kong. Conozco 20 países con todo pagado por parte de la empresa. Y lo que te quiero decir con esto es que si a ti te gusta viajar, llegaste al lugar adecuado. Ok, entonces, bonos. El iPad, MacBook Air, Mac. Me hago terrible. Una computadora súper poderosa te van a dar como incentivo por seis meses de trabajo. Si tú quieres saber de qué se trata esto, por favor, al terminar este evento con la persona que te invitó, te comunicas. Y esta persona te va a platicar de qué se trata. Pero este es un bono por venta en seis meses de trabajo. Algo que es muy importante que sepas. De verdad, pon atención. Pon atención a esto. No es un concurso de que hay una computadora y la rifamos entre todos. No. Todas las personas que lleguen a la meta se la llevan. O sea, no está limitado. Si son 100, si son 5 mil, las que seas las van a entregar. Entonces creo que es súper importante. Esta es por ventas. Me encantan seis meses para que tus hijos puedan tomar clases. Para ti que puedas trabajar más eficientemente. Es una maravilla. Si quieres estrenar coche un año de trabajo. Oye, ¿en dónde? Por trabajar un año te regalan. Aparte que te pagan lo que tienes que ganar cada mes. Pueden regalarte un coche. Bueno, la misma situación. No es que haya tres coches y los van a rifar entre los que lleguen a la meta. No. Todos los que lleguen a la meta van a tener su coche. Es algo extraordinario. Y les digo con la persona que los invitó, por favor. Y este es el viaje que les hablaba al principio. Este viaje te lo puedes ganar los meses. Este mes es muy importante porque arranca todo este mes. O sea, este mes tienes que aplicar, ponerte las pilas, ponerte muy concreta la meta y organizar tu plan de trabajo para que llegues a estos resultados. Te puedes venir con tu familia si quieres. Es algo extraordinario. Por eso yo les mostraba ahorita mis fotos de mis viajes y tu casa u oficina. Imagínate hacerte de un patrimonio en seis meses de trabajo. Te quiero decir algo muy importante. Todos tenemos la misma posibilidad. Me encantan estos bonos porque no son bonos como elitistas, que solamente ciertas personas pueden. Todos podemos. Todos. Si tú no te has afiliado y te vas a afiliar apenas hoy o mañana, puedes ganarte este bono. Es de verdad algo que me llena de emoción. No sé ni cómo decirles, pero bueno. Yo les quiero compartir un poquito sobre mí. Yo estudié Administración de Empresas Turísticas. Soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas. Trabajé muchísimo tiempo en hotelería. Fui muy buena empleada. Cada vez iba escalando de puesto, pero cada vez tenía más responsabilidad. Y era muy poco lo que me pagaban de diferencia con mis compañeras, que tenían mucho menos responsabilidad. La verdad es que a pesar de que yo me esforzaba bastante, era súper puntual, arreglada, proactiva, buena. Yo me contrataría a mí misma, la verdad. Muy buena empleada. Pues nunca fui la empleada del mes. Y también para la plancha que me iban a dar de bono, pues tampoco es que me inspirara tanto, la verdad. Cuando llegué a este proyecto y conozco estos incentivos, y me dije, no inventes, yo de aquí estoy. Creo que yo no podría volver a trabajar sin estos incentivos, la verdad, ¿no? Porque ganamos el dinero del diario, del pagar nuestras cuentas, más lo que vas construyendo como cheque o como patrimonio. Bueno, después de ser mucho tiempo empleada, mi esposo y yo decidimos volvernos empresarios, entre comillas. Y digo entre comillas porque cuando tú pones un negocio, el que sea, cualquier negocio que depende de ti, o sea, que si tú no estás, no funciona, pues no es que seas empresario. Lo que hiciste en realidad fue autoemplearte, ¿no? Y eso fue lo que pasó con nosotros, con muchas ilusiones y muchos trabajos. Abrimos nuestro negocito. Lo crecimos muchísimo, 20 años nos dedicamos a este negocio. Le tengo un cariño muy especial. Pero durante 20 años lo que hizo fue mantenernos nada más. Y yo llegué a un punto en el que estaba yo muy cansada de vivir con poco. No es que no tuviera que comer, tenía resuelto lo básico. Tenía el súper, tenía... Mis hijas siempre han estado en un colegio privado, entonces teníamos el colegio pagado. Teníamos la mensualidad de un carro y estamos pagando la hipoteca de una casa. El problema era que no nos alcanzaba para nada más. Teníamos gastos fuertes y ganábamos para pagar eso y ya. Entonces yo estaba muy anhelando cambiar mi ropa, comprarme una blusa, salir de viaje, ir a un buen restaurante y para eso no había. En un tiempo me endeudé muchísimo, le debía dinero a todo mundo. No sé si a alguien le ha pasado que mamá, mamá, préstame 500, préstame 800, préstame 1000. Y cuando vienes a ver, tienes un cuentón loco. Así que tiene un cuentón con mi mamá, otro con mi hermana, otro con mi suegra y con el buro de crédito. No sé si saben qué es el buro de crédito, pero ojalá no lo conozcan. Pero resulta que cuando no pagas tus tarjetas de crédito, te van poniendo tachas. Y en el buro de crédito hay niveles. Sí, señores, hay niveles. Y yo estaba en el peor. Estaba en el nivel de que si me buscaban en la computadora, agarrenla, que no se les vaya. ¡Horrible! Al principio, pues como el avestruz, dije, ay, que se hagan bolas, yo no tengo dinero para pagarles. Y cambié de número de teléfono y ahí lléguense bolas, ¿no? Pero pasaron años y decía yo, bueno, ¿de verdad nunca voy a tener un crédito? O sea, ¿de verdad nunca? Y no, la verdad es que nadie me daba crédito ni para una bicicleta. Entonces, a mí me impactó muchísimo. Tuve una crisis a los 40 de, 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 ya tengo 40 y no tengo nada. ¡Horrible! No sé si a alguien de aquí le ha pasado crisis de la edad. Levanten la mano a quien tuvo crisis. Podría ser a los 20, a los 30. A mí me dio a los, como a los 20, me volvió a dar a los 40. Y la de 40 fue decisiva. La de 40 me hizo tomar conciencia que si yo no hacía algo diferente, yo no iba a obtener algo diferente. Entonces, estaba muy cansada de vivir con poco, muy cansada de vivir limitada. Y algo que me hizo clic fue, digo, no puede ser que la vida nada más sea nacer, crecer, reproducirse, engordar y morir. O sea, Dios, debe haber algo más. Quiero viajar, quiero conocer China, quiero conocer París, quiero conocer Dubái. Por favor, no me des, pero ponme donde hay. Y que me puso donde había muchísimo. Conozco el proyecto de negocio Omnilife. Omnilife, Seitu es una empresa de Omnilife. Lo chistoso que yo tenía mi membresía hacía mucho tiempo. Había corregido problemas de gastritis, colitis, desprendimiento, terribles, hormonales. Oigan, me traía unos desórdenes hormonales terribles. No me aguantaba ni yo sola. Y yo había corregido los problemas de salud, pero por alguna razón yo no me hizo clic el negocio. Hasta que nace Seitu. Y también yo creo que yo ya estaba en esta etapa que dices, voy a hacer lo que sea. O sea, lo que sea con tal de salir de esta situación económica. Ok, empecé por 400 dólares. Me gané los 400 más un bono. Y el siguiente mes ya les platicaba 600 más otro bono. Y para no hacerles la historia larga, empezamos a ganar 3,000 dólares, 4,000 dólares, 5,000 dólares. El año pasado, antes del COVID, nosotros estábamos en 5,000 dólares mensuales. Cuando Setara empezó a hacer el negocio, estábamos en 5,000 dólares en promedio mensuales. De cheque, de comisiones. Y este mes pasado cobramos más de 10,000 dólares. Entonces, eso es algo que puede pasar contigo si se te antoja. Y bueno, la verdad es que este proyecto está para ti. Y yo quisiera invitar a algunas de las amigas porque, bueno, no somos nosotros nada más. En este equipo hay grandes historias de éxito, grandes mujeres que yo admiro muchísimo, que he conocido en este proyecto. Y bueno, estoy enloquecida y enamorada de lo que les sucede. Y por eso, quiero invitar a mi queridísima amiga Fabiola Bojorge a que nos comparta qué ha pasado con ella, cómo conoció el producto y qué está haciendo ahorita. Fabiola, por fin. ¿Puedes abrir? Ya, listo. Ya, ya, ya abrí mi micrófono. Pues, muchas gracias, Karen, por invitarme. Pues, buenos días para todos los que se conectaron el día de hoy. Pues, yo les quiero compartir lo que ha significado para mí este proyecto. Mi nombre es Fabiola Bojorge, tengo 38 años. Yo hago este negocio desde Puerto Vallarta. Hace dos años que empecé a hacerlo como negocio. Yo me afilié por consumo. La verdad es que yo consumía los productos. No sabía qué eran, pero sabía que me hacían sentir muy bien y no los quería comprar caros, los quería comprar baratos. Y fue la razón por la que me afilié. Pero llegó un punto a mi vida en que me quedé sin trabajo. Cinco meses, la persona que me afilió me quiso explicar el negocio y me negué a escucharlo porque yo estaba trabajando. Era una empleada que ganaba dinero. Pero ganaba 2,000 pesos a la semana y yo me sentía súper bien pagada y no quería escuchar un proyecto que me podía cambiar la vida. Cuando me quedo sin trabajo y decido que sí quiero escuchar del proyecto porque ya estaba donde funciona, pues, si quiero ganar, ahí fue cuando ya me di la oportunidad de abrir mis orejotas y decir, a ver, ¿cómo se hace este negocio? ¿Y saben por qué fue? Porque estaba desesperada y estaba hasta aquí de drogas y no tenía otra manera de hacerlo. Tengo dos hijos y no los quería dejar ocho horas solas. Digo, solos. No eran ocho horas, yo trabajaba hasta doce horas a veces. Entonces, yo ya no estaba dispuesta a ser empleada y quise intentar este proyecto. Cuando yo llegué y me lo explicaron, la verdad es que lo entendí y me emocioné y dije, vamos a darle con todo. Yo sabía que aquí había manera de generar ingresos todos los días. Había bonos en efectivo. Había viajes todo pagado. Y había esta forma de hacer un cheque mensual. Pues, dije, ¿por qué no? ¿Y saben por qué fue? Porque había Karen, en este caso yo conocí a Karen King. Y Karen, me acuerdo que tú en ese entonces ganabas como ochenta mil pesos al mes. Y yo decía, hija de su madre. O sea, si ella lo puede hacer, yo creo que tú te quieras. No te veía nada que no tuviera yo. Tenía manitas, ojitos, boquita, veinticuatro horas al día. Y un chingo de ganas. O sea, yo tenía muchísimas ganas de ganar bien. Yo creo que eso marcó la diferencia. ¿Y cuál fue el punto conmigo? En mi desesperación empecé a hacer este proyecto para hacer que funcionara. Yo desde que inicié el proyecto, yo dije, no le entiendo ni madres, pero a mí díganme qué tengo que hacer porque yo quiero ganar bien. Y eso, la verdad, yo creo que fue todo el meollo del asunto. Porque en los primeros cinco meses, Karen, yo ya estaba generando en promedio veinticinco mil pesos al mes. O sea, que nunca me había ganado como empleada. Yo ganaba ocho mil. Entonces, en cinco meses estar generando veinticinco mil. Y además, ya haber calificado a mi primer viaje todo pagado. Fue dentro de México. Pero ¿quién te regala boletos de avión, hospedaje y todo para ti? Un acompañante. Nunca había subido a un avión y fue gratis. Entonces, yo estaba feliz y contenta en lo que le seguía. Estaba calificando a mi primer viaje internacional, que fue a París. Otra cosa que para mí fue muy importante fue que yo aquí sacude en los sueños. Me dijeron que qué soñaba. Yo soñaba con un carro de agencia. Yo jamás podría haberme pagado una mensualidad de un coche haciendo lo que hacía antes. A los nueve meses aquí ya estaba en una agencia sacando un carro y ya me lo podía pagar con el cheque de mi mensualidad. Y bueno, no solo eso, cambió mi forma de pensar, cambió mi visión, cambió mi forma de ser. Yo ya no soy la misma Spaviola de hace dos años. La verdad es que hay una cosa que es muy importante en este negocio. Buscamos personas que quieran cambiar su estilo de vida. Cuando tú quieres cambiar tu estilo de vida, la verdad es que te cambia. Porque estás dispuesta a hacer lo que tengas que hacer. Y bueno, lo que me ha pasado después de esto es que cierré mi viaje a París. Y ahorita he ganado, he llegado a ganar hasta 75 mil pesos en un mes haciendo este negocio. Desde mi casa, con mis hijos, haciéndolo detrás de un escritorio, con un celular, con una computadora. La verdad es que es una bendición el hecho de que tú puedas decir, pues allá afuera hay pandemia, pero aquí hay abundancia, aquí hay algo que te puede ayudar, te puede generar. Y sobre todo es que hay algo que es muy importante en este proyecto. Somos el medio para que a muchas gentes les vaya bien. Mucha gente que ahorita no puede trabajar, no tiene trabajo, no tiene la manera, pero tiene un celular con internet. O sea, eso a veces es suficiente. Entonces, realmente, ¿a cuánta cantidad de gente podrías ayudar si este proyecto lo tomas como tuyo? Y bueno, pues eso para mí, alguien me pidió tips para, de inicio, al final yo creo que vamos a ir con, a lo mejor con preguntitas, pero ahorita, pues por mi parte, esa es mi experiencia. Sinceramente, yo la comparto y yo, la gente que llega a mi equipo, yo siempre les digo, no busquen gente, no busquen gente para que venda Unilife y say to, busquen mujeres, hombres que quieran cambiar su estilo de vida, porque eso es lo que hacemos, cambiar vidas y transformar personas de una manera positiva que yo sé que les puede ayudar. ¿Por qué? Pues porque a mí me ayudó, a mí me cambió la vida totalmente. No podría volver a ser empleada, no podría regresar allá afuera. Y bueno, hay algo que yo no les dije, yo no tengo estudios. Yo nada más estudié la secundaria. Entonces, imagínate dónde te podrías ganar 70 mil pesos en un mes solamente con secundaria siendo empleada. Aquí en México, ni en sueños. Entonces, ese es mi resultado, bueno, y esa es mi forma. Pues ya, muchísimas gracias, Karen. A lo mejor ya me extendí. ¡Yay! Me encanta, Fabiola. Muchísimas gracias. Súper inspirador, de verdad, tu resultado. Bueno, te mando un besote. Y aprovechando que estoy viendo aquí a Leonor Trejo, muy conectada y muy guapísima. Leonor, ¿nos puedes compartir tu testimonio? Leonor, no se me escapa. Qué bárbaro. Muy bien, Leonor. Listo, puedes abrir tu micrófono. Tus resultados, por fin, Leonor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues bienvenidos a todos. Gracias, Karen y Zetare, por invitarme. Es algo improvisado, pero bueno, aquí nada, es todo, nada más decir cómo ha pasado, ¿no? Bienvenidos a todos. Yo soy Leonor Trejo, soy mexicana y pues vivo acá en Nueva York y desde acá hago el negocio. Yo soy nuevita. Me siento nuevita y me encanta yo sentirme nuevita siempre. Acabo de terminar mi quinto mes y pues yo entré aquí por casualidades de la vida. Yo antes siempre me dedicaba a trabajar en restaurantes, limpiaba casas y daba clases de baile. Y entonces me pasó un accidente en la pandemia. A mí la pandemia no me afectó porque pues yo siempre me considero súper chambiadora. Entonces, si no era de una manera, era de otra, pero yo tenía mis ingresos, ¿no? Pero pues hubo, hay veces pasan cosas en las que uno no puede hacer nada y por algo pasan. Entonces, qué bueno que me pasó. Digo, no es algo bonito. Me quebré el pie. Estuve triste, sí, pues ahí lamentándome y todo, ¿verdad? Y sufriendo el dolor. Y pues por algo me pasó. Yo había conocido a Zetare en las redes sociales porque es este... Como nuestra belleza latina participaba bastante ella, entonces yo la seguía. Y por algo vi un video ahí de ella que estaba compartiendo la maravilla de estos productos. Me llamaron la atención. Se los compré. Yo fui a hacer adquirir los productos por medio de ella. Y ahí en ese video ella estaba dando la oportunidad de hacer este negocio parecido a este programa, pero en más cortito. Era ahí estaba explicando. Entonces a mí me llamó la atención porque como yo no estaba haciendo nada ya, y dije yo, ¿y qué tal? Y si los trato, ¿verdad? Bueno, primero los traté. Me encantaron. Y me acordé de lo que yo había escuchado de ella. Y entonces yo, y como soy chambeadora, ¿verdad? Abro mi mente. Entonces, pues qué bueno que de verdad que tomé la decisión de volverla a contactar y le dije, oye, a mí me llama mucho la atención porque fíjate que los productos son maravillosos y pues me encantaría hacer lo que tú haces. Y ella me ayudó, me apoyó. Y pues qué bueno mi vida de verdad que ha cambiado. Y dijera la amiga acá, Fabiola, o tú Karen, que dicen que de verdad yo ya no me veo. Ya no me veo. Y eso que tengo cinco meses aquí. De verdad yo ya no me veo volviendo a trabajar en restaurantes. Digo, no es nada malo. De verdad, no es nada malo. No me veo volviendo a limpiar casas. Digo, no es nada malo. O sea, es trabajo honrado. Pero es que de verdad que esto es una maravilla. El producto, el producto es súper genial. Yo soy nueva, estoy aprendiendo bastante. Me falta mucho por aprender. Pero eso es lo bonito también que no uno nada más le cambia económicamente porque de verdad ahora estoy generando mucho dinero, no por presumirles, ¿verdad? No por presumirles. Yo ya me gané tres bonos, ya me gané viajes, ya. O sea, y soy nuevita. O sea, soy nueva. Pero no, yo la verdad ya no me veo así repitiendo lo mismo de antes porque pues era esclava de mí. Aquí yo soy libre. Yo aprendo y me organizo y yo veo cómo lo hago. Entonces, es muy bonito. De verdad que estoy muy feliz, muy feliz. Muchas gracias. Espero que en pocas palabras pase el mensaje. Leonor, ¿cuánto te ganas en ventas y cuánto te ganas en cheque al mes? Pues mira, ahorita en ventas, de verdad. Oh my God, yo ya estoy súper sorprendida. Ahorita ya apenas vamos medio mes, Karen, vamos medio mes. Y pues de verdad que ahorita yo ya llevo más de 2 mil dólares en pura ganancia y vamos a medio mes. Y pues ya también estoy haciendo mi cheque y ya ahorita mi cheque ya me está llegando de más de 700 dólares. O sea, de verdad que aquí uno, depende de la injundia que uno le ponga. Es una chamba, pero no hombre, nada comparado a lo que antes yo hacía que 8 o 10 horas había trabajando y era esclava y si bien me iba, mi jefe como era yo bien trabajadora, si bien me iba al año me daba una cora de aumento y ya con eso me emocionaba. Entonces aquí no, yo digo no, 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 ya mi mente ha cambiado, ahora tengo metas, yo de verdad que quiero, estoy calificando al viaje a Dubái, quiero ir ahorita por el bono de los 100 mil dólares, primero quería por el carro, es que quiero todo porque veo que se puede, hasta aquí no hay límite. Vamos por todo, se puede todo, Leonor, vamos por todo. Sí, gracias Karen. Muchas felicidades, 13 días del mes van, 13 días del mes, llevas más de 2 mil dólares. Leonor se gana en promedio 3 mil 500 dólares, no quiso aquí decir la suma para que no le pidan prestado, pero es más o menos lo que se gana. Muy bien, Leonor, muy, muy bien. Bueno, pues por mi parte es todo, estoy muy feliz de verdad de estar con ustedes y regresamos con Tare Katibi, así como en programas de televisión. Gracias. Me encanta. Oye, de verdad, qué bonito escuchar estas transformaciones y quiero hablar un poquito más profundo de este tema, de por qué muchos de nosotros nos atoramos. O sea, sabemos que somos capaces y sabemos que por dentro somos chambeadoras y que merecemos recibir esa abundancia, pero nos espantamos o nos da miedo y no tomamos el salto. ¿Por qué pasa esto? Pues algo que yo averigüé a través de mi desarrollo, yo diría mental, porque mucho viene de la mente, de nuestros pensamientos, fue unos estudios que yo vi que hace Dr. Bruce Lipton, que es un científico que hace estudios profundos sobre el poder de la mente. Y bueno, algo que hablan constantemente, que la mente le gusta estar en lo familiar, aunque tú sepas que tomar una decisión vaya a darte mejor resultado. O sea, por ejemplo, si tú escuchas un evento que te está ofreciendo un negocio con la potencial de crear o manifestar el sueño que tú quieres realizar, pero algo te para. No, mejor después, mejor luego, mañana, lo veo en un mes. Ahorita no. ¿Por qué pasa eso sabiendo el poder que tiene? Pues algo es que nuestro universo personal se construye en los primeros siete años de tu vida. Súper interesante. Cuando yo pegué el tope de ver por qué siempre me gano segundo lugar, por qué teniendo, yo sí teniendo estudios y experiencia, por qué aún me encontraba sin dinero, trabajando en unos trabajos muy lujosos, hasta modelo y presentadora y de actriz de comedia en Sábado Gigante, por qué me quedaba sin nada, por qué estaba estresada, por qué no me gustaba donde estaba. Las emociones que te llevan a las acciones y las decisiones que te llevan a este mismo momento donde te encuentras aquí, ahorita, viene de tus pensamientos. Y los pensamientos fueron heredaros, o sea, de tu familia o de las personas que te rodean, específicamente desde las edades, desde que naciste hasta los siete años, donde somos una esponjita. A ver, ¿quién lo recuerda? Santo Claus. La idea de Santo Claus. Cuando tú eres una niña, tú fácilmente, cuando tu mamá o tu papá o tus tíos, tus primos, te dicen, oye, ¿qué quieres de Santo Claus? Tú como niño, tú dices, pues quiero una alberca, quiero una casa, pero gigante, como Castillo. Y tú, o sea, con todo injundia, tú haces tu lista, tu catálogo de todo lo maravilloso que te imaginas. ¿Y qué empieza a suceder? O sea, tus papás empiezan a decirte, bueno, pues es demasiado eso, ¿no crees? Y tú empiezas a decir, no, no te preocupes, es que Santo Claus tiene amiguitos que les ayuda a dártelos, tú no tienes que pagar nada. ¿Y qué crees? Es que ellos tienen algo que nosotras no tenemos. En ese momento no tienen una programación, estas reglas que se van construyendo a través de estas afirmaciones que se dan. Entonces, les pido hacer un experimento y preguntarte, ¿qué es lo que dice mi vocecita? Esa vocecita que tenemos adentro. Y bueno, si dices, es que yo no tengo vocecita, esa es la vocecita. Eso mismo es la vocecita. ¿Qué afirmaciones se te quedaron grabados sobre la creencia del dinero, sobre el amor, sobre cómo funciona la vida? Quizá, quizá fueron frases como, el dinero es muy fácil de recibir, básicamente crece de los árboles. Quizá fueron afirmaciones como, eres inteligente, perfecta, bella, eres una imagen, eres un imán de milagros, de abundancia. Mi hija, mi hijo, tú eres una fuente de creatividad y eres sumamente poderosa y mágica. ¿Sobre parejas? No sé de ustedes, pero a mí no me tocó. Primero, hija, conviértete en la persona que deseas atraer y después vas a atraer una persona perfecta para ti. No sé de ustedes, pero la mayoría de nosotros no tuvimos estas afirmaciones que se fueron grabando. Entonces, ya es muy tarde para mí porque ya me doy cuenta que eso no son las grabaciones de la vocecita que yo tengo tocando la canción todos los días. No, no es muy tarde. Ya te diste cuenta por qué es tu forma de pensar y eso es progreso. Entonces, vas bien. Ese es el primer paso. Y ahora, ¿cómo lo podemos mejorar? Repetición, ¿no? Si eso fue algo que se repitió, ahora es algo que constantemente cuando llega una maravillosa oportunidad, así como la de C2, y tú dices, pero yo no sé cómo, yo no tengo experiencia, yo no, 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 no. Les pido un gran favor para ustedes mismos de hacer lo posible de shhh a esa vocecita. Hagan lo que tengan que hacer. Si tienen que escuchar estos soniditos, si necesitan practicar lo que es la meditación, lo que sí les pido es reprogramación. ¿Cómo? Pues lo mismo que hacíamos antes que repetir esta afirmación, ahora lo hacemos con los que vimos en la página anterior, ¿no? Que el dinero es fácil de recibir, que eres inteligente, perfecta y bella, que eres un imán de milagros, que eres poderosa, que eres capaz, que eres merecida, y que eres una fuente de creatividad, y eres una imagen de la perfección, de la fuente del universo, porque es cierto, aún científicamente algunos dirían que somos polvo de estrellas, y tú estás hecho para brillar, y aquí en esta empresa siento que nos da absolutamente lo necesario para poder brillar, y vas muy bien acompañada o acompañado con personas que nos van a apoyar. Y esto es muy importante, una clave muy importante es, nos convertimos y pensamos como las seis personas, aún la gente decía cinco, son las seis personas que tenemos más cercanos. Entonces, tenemos que ir viendo la lista de esas seis personas con quienes nosotros nos llevamos constantemente, y empezar a ver qué personas o afirmaciones tóxicos podemos ir eliminando. Pero en vez de pensar en eliminar, a lo mejor podemos verlo con quién me puedo acercar, a quien me eleva en el autoestima, al que cuando yo los escucho me siento inspirada, que cuando yo veo y escucho sus resultados sé que yo pudiera hacer lo mismo. Por eso yo me arrimo mucho a Karen, porque le va muy bien a Karen, y si yo quiero tener resultados similares o aún más poderosos, tengo que tener estas personas constantemente rodeado de mí. Bueno, no puedo porque ahorita en cuarentena me atoré con este güey o no. Ok, ¿cómo le hacemos? Libros, escuchamos. Entonces, yo, si soy muy sincera con ustedes, yo tuve que hacer este trabajo interno también. Yo aún por meses cuando empecé este negocio, que yo veía, aún ya escucharon personas en nuestro equipo generando desde 1.200, 2.500 desde su primer mes. ¿Por qué? Yo según con más seguidores debería de tener más abundancia. No funciona así. Funciona con estos pensamientos que tenemos, que sí es algo científicamente comprobado. Yo dormía escuchando afirmaciones positivas. Ahorita acabo de timbrar mi celular porque ya completamos la hora, ya llega cada hora. Mi celular me recuerda que tengo que tomar un momento para decirme unas afirmaciones que yo sé que me van a ayudar a lograr a llegar a donde quiero llegar. Ahora, algo también, un ejercicio rapidito de dos segundos. ¿Cuál es tu sueño más descabellado? O como dicen, más guajiro, como dice Karen King. Ese sueño locochón. Pregúntense y de verdad, piénsenlo ahorita. ¿Ya llegó a tu mente? Bueno, lo que quiero saber es que si lo que pediste son cosas como necesidades, pagar la renta, un carro porque se me desconchinfló el mío, poder decidir qué comer, ayudar a mi familia porque están en una situación muy mala. Ok, eso significa que no sabes soñar. Eso no es un sueño. Eso es que necesitas un proyecto que te dé la abundancia donde puedes seguir creciendo. Ok, sé tú, OmniLive. Pero más de eso es uno va a aprender mucho de uno mismo cuando empieza a preguntarse qué soñaría ya después de tener pagado las cosas esenciales. Ya de tener mi techo, ya de tener mi carro, ya de que mi familia está bien y todos están comiendo, que pueden ir a estudiar donde necesitan estudiar. Ya después de eso, ¿después qué? No, yo quiero un jardín, no, yo quiero, yo quiero. Y esto me pasó a mí. Yo no sabía qué bloqueada estaba. Aún yo sentía que era buena para soñar. Tengo un tío que siempre decía, Zetares, sueñan grande porque son gratis los sueños. Pero aún era como desde una desesperación, sueña porque es lo único que podemos hacer, ¿me entienden? Y yo en ese momento que Karen me preguntó de, oye, después de cantar en esta boda, ¿a dónde vas? Yo, si soy muy sincera, le dije, pues me voy a una granja en Hawái. Encontré una granja y me voy a mudar a Hawái. Y ella decía, wow, Hawái, qué padre. Pero, ¿por qué a una granja? Y la verdad es que en ese momento yo ya quería escaparme. No era algo de, por tener esta experiencia de la vida donde me voy a una granja y aprendo de la tierra. No era una decisión, una opción que tenía. Era desesperación de querer liberarme de esta carrera del ratoncito donde repites todo, todos los días, ocho horas a la semana, perdón, ocho horas al día, siete días a la semana esperando los siete días de vacaciones y cuando te llegan estás desesperada porque sabes que se está terminando y ni lo puedes disfrutar. Yo decía, ¿cómo es posible saber que dentro de mí estoy hecha para tener un propósito de ayudar a los demás? Sentir que me tengo que ir corriendo a intercambiar en una granja el servicio de trabajar con la tierra porque ellos me den un campamento muy bonito y poder comer de lo que crecía de la tierra. Y en ese momento Karen me dice algo que ya me di cuenta que no tenía la mente abierta. Y era, oye Isetare, ¿nunca has pensado ser dueña de una granja? Y en ese momento era una explosión mental que de verdad me tembló. O sea, el corazón me tembló porque no me había dado cuenta que tenía la opción. Aún. Si tú estás diseñado para que tú decidas hasta dónde quieres llegar y de nuevo aprender a soñar. ¿Cómo? Pues tenemos que tomar un salto cuántico porque como escuchamos que la mente le gusta estar en lo familiar aunque sabe que la otra opción te puede llevar a donde quieres ir. A uno lo que puede ayudar es ser muy claro con lo que quieres. Muy detallado después de las cosas esenciales. ¿Ok? Soñar en grande. Soñar guajiro. Y aquí tienes todo para comenzar a construirlo. Y esta imagen me gusta mucho porque es con todo y miedo. ¿No? Hacer cosas nuevas con todo y miedo. Eso es la valentía. Ese es el crecimiento. Y siento que el tema de hoy fue la belleza. Y de verdad yo siento que para sumar lo que es la belleza es el crecer. Yo siempre lo digo. Si no estás creciendo, ¿qué estás haciendo? Ahora ya les regalé. Yo creo que la respuesta más bonita para una Miss Universo. De qué es la belleza para ti. Y muchos dicen el ojo de la perspección. O no sé. The eye of the beholder. Siento que la verdad es que es el crecimiento. El ver que alguien crece. Y es tu momento. No esperes más. Rompe esas barreras. Rompe esas programaciones. Y aquí hasta tenemos programas para aquellos que se afilian. Que se llama Creciendo. Aún se llama Creciendo. Para poder expandir esta forma de pensar. Porque cuando esto se abre, tu mundo literal se abre. Aún no dijo, no mencionó Leonor. Pero algo que me dijo una vez que se me quedó muy grabado. Era que dijo cuando se estaba calificando para irse a Dubái. Y en fin, dos meses pasaron. Oye, ¿sigues calificando para Dubái? Ella ni sabía que era Dubái. Se metió a googlearlo y dijo, wow. Hay un lugar así de bonito. Con los edificios más grandes del mundo. Con mucha historia. Pero es moderno. Aún en ese momento, literal, lo que sucedió es su mundo. Su universo, el universo, el honor, literal, expandió. Porque había lugares en su mente que ella ni sabía que existían. Entonces, literal, tu universo va expandiendo. El dinero, amigos y amigas, no es algo separado de ti. El dinero es una energía. Está conectado a ti. Y cuando algo no está en el equilibrio, hay alguna programación que te bloquea, no lo estás viendo. El dinero es bueno. Amplifica lo que ya eres. Entonces, si eres una persona que te gusta dar y te gusta ayudar, va a amplificar eso. Entonces, bueno, en fin, estoy muy emocionada. Aquellos que se conectaron y se quedaron toda esta hora jugosa con nosotros. Y bueno, sé que se están muriendo para saber cómo me puedo afiliar a este proyecto. Y bueno, aquí les voy a compartir. El primer paso que tienen que hacer es simplemente comprar tu kit de inicio. ¿Qué es el kit de inicio? Es comprar tu membresía. ¿Ok? La membresía en Estados Unidos cuesta 38 dólares. En México cuesta 499 pesos. Y básicamente eliges un regalo. ¿Ok? Puedes elegir el regalito de belleza, que es una bolsa maravillosa con un delineador. Y cuando haces tu primera compra, aún te mandan el polvo compacto. En la mayoría de los países es el polvo, el regalito cuando haces tu primera compra con descuento. O puedes elegir el de nutrición, que viene con un producto de nutrición. Ahora, no importa cuál elijas, el punto es que en cuanto te afilies, te van a dar un número de membresía y una contraseña. Y ya con eso tienes acceso a hacer compras con descuento y tienes acceso a todas las capacitaciones. Y bueno, tienes acceso al universo, a la abundancia. Y solo tienes que preguntarle a la persona que te invitó. Así que conéctense con esa persona que los invitó. Les dicen gracias porque te acaban de abrir esa puerta cuántica que han estado esperando. Y bueno, es simplemente eso. Tomen el salto cuántico. Son muy merecidas. O sea, se merecen tener lo que quieren. Y tienen todo lo necesario para ya empezar a construir esa fortuna. Gracias. Bienvenidos al universo de Say2. De nuevo, conéctense con esas personas. Muchas gracias a Fabiola, a Leonor y mi prima Karen King que compartió con nosotros el día de hoy. Y a ustedes, muchas gracias por darse la oportunidad de escuchar una nueva manera de tener tu estilo de vida. No sé si Karen gusta decir algunas palabritas más. Y ahorita, si gustan, podemos contestar algunas preguntitas. Pero en general, siento que ya cerramos el evento de hoy. Mujer millonaria. ¡Belleza millonaria! Bueno, pues esa era la idea, compartir con ustedes qué extraordinaria charla. No es porque, neta, me quiero afiliar, quiero cambiar mi vida, quiero hacerme pica, quiero emprender en este momento. Así que, si tú sientes lo mismo que yo, te papaloté el corazón y se te antoja, pues aquí está la solución. De verdad que Say2 para mí fue una tabla de salvación en un océano de problemas económicos que yo tenía y de sentirme chinche pedo replantada. Esa es la realidad. Para mí este proyecto fue absolutamente que alguien me lanzó un flotis. Yo me agarré con muchísimas ganas. Y bueno, de ahí han pasado casi cinco años y soy de verdad una mujer totalmente distinta. Todas estas programaciones y todas estas cosas que estaba planteando Cetare, definitivamente yo las viví y he ido aprendiendo a vivir con propósito, en abundancia, haciendo algo que me encanta hacer, porque la vida es esta. La vida, no sabemos qué sigue después. Lo que sí sé es que la vida es hoy y hoy tú puedes decidir qué es lo que sigue para ti en este 2021. Así que es un gran momento, es un gran momento para emprender. Estamos en febrero del 2021 y tú decides cómo quieres que sea este año para ti. Y así que vamos a darlo todo. Y te quiero dejar con un pensamiento. ¿Cómo naciste no estuvo en tu control? ¿En qué situación naciste? ¿Si tuviste carencias o no las tuviste? Si tuviste, no sé. ¿Cómo naciste no estuvo en tu control? Pero te quise algo muy fuerte y muy poderoso. ¿Cómo te vas de este mundo? Es absolutamente está en tu control. Tú decides y te vas abundante, dejando un ejemplo maravilloso para tu familia de prosperidad y de abundancia, dejándoles una gran herencia, por cierto, un gran contrato millonario. Es tu responsabilidad. Así que vamos a construir algo hermoso para nosotros. Yo siempre lo digo, yo trabajo para mí, para compartirlo con mi familia, porque también ese estigma latino de todo por mis hijos, de sacrificio, nada. Nada tiene que ser sacrificio. Trabajo durísimo para mí, para compartirlo con la gente que amo, que es mi familia. Así que con eso los dejo. Muchísimas gracias, Etare, que a ti, qué bárbara. Me quiero, bueno, quiero dar de brincos y maromas aquí de la emoción. Gracias, Fabiola. Gracias, Leonor. Comuníquense, por favor, con la persona que los invitó. En este momento, terminando, comuníquense y se pueden volver a conectar para que te platiquen de qué se trata, qué tienes que hacer, cómo te afilies y qué tienes que hacer, ¿ok? Muchísimas gracias. Un gran beso y los quiero a todos. Bye, bye. ¡Vamos por estos monos! ¡Vamos, vamos! Alguien acaba de preguntar si ellos viven, por ejemplo, en Estados Unidos y pueden vender en México. Y si a lo mejor no cubrimos que, si tú es una línea que está en más de 27 países, esto significa que podemos no solamente vender los productos en 27 países, sino que podemos tener a nuestros equipos en todos los estados y diferentes países donde llegan los productos. Ahorita yo tengo personas en México, o sea, yo estoy en Estados Unidos y tengo personas en México, en Perú, tenemos a personas en Argentina, yo tengo a personas en España, tenemos a personas en Alemania, o sea, literal, en 27 diferentes países se puede hacer el negocio. Así que esto es el universo, ¿sí tú? Por una razón. Aquí no tenemos límites. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta o duda aquí en el chat, lo pueden preguntar y ahorita les vamos contestando. Eso es para preguntas para nuevos que nunca han escuchado de este tipo de negocio. Y aún nomás le menciono que no es un tipo de negocio con compras forzadas o mínimos, literal, tú decides cuánto quieres ganar. Si quieres enfocarte en la parte que es puro menudeo, estás bienvenido. Pero bueno, ahí dicen el menudeo es para el cheque en diario y que la estructura o los equipos es para el millonario. El menudeo es para el diario y el cheque es para millonarios, nada más que en este año el menudeo es para coche y MacBook este 2021. Sí, recuerden que no se esperen, porque este mes es donde pueden registrarse para poder lograr ganarse el AirMac, los AirPods, el iPad. O sea, y de verdad. Ven qué bien lo pronunció Zetare, ella muy bien lo pronunció. Yo toda la doctora. Ven qué bien lo pronunció. Oye Zetare, importantísimo. Esto es para compartir, o sea, compartan con tu hermano, con tu prima, con tu tía. Hay coche para todos. Hay computadora para todos. Entonces, verdaderamente hay que compartir. Lo de la computadora y lo del carro no es concurso, o sea, no es concurso. Es si tú haces los puntos que pidieron, te lo llevas. Entonces, de verdad, esto yo siento que es el negocio, yo siento que es el negocio más perfecto en ese sentido de que cubre todo. O sea, estás dando, o sea, nos pagan por asegurarnos que les vaya bien a las otras personas. Literal, te pagan muy bien porque te preocupes que las personas que se van integrando les vaya súper bien. Así que aquí lo haces en equipo. Zetare, alguien le pidió a Fabiola si podía dar unos tips para arrancar y Fabiola les dijo que al final. Entonces, no sé si se pueda, Fabiola, la Junta de Oportunidad ya terminó, la charla de negocio millonario ya terminó. Pero si Fabiola no puede, le pidieron unos tips de cómo arrancar con todo. Fabiola, ¿puedes de una vez decirnos? Sí, bueno, yo les comparto que para mí, yo no era vendedora. Yo cuando llegué al proyecto les decía que venía de ser empleada toda mi vida. Entonces, yo nunca había vendido ni un cacahuate. Entonces, ese fue mi coco. Y sinceramente, lo primero que tuve que hacer es embarrarme todo lo de la línea de Z2 para amarlo. Y una vez que me lo puse, ahí fue donde empezaron a llegar mis clientas potenciales. A mí lo de hacer faciales me abrió las puertas de todo y me generó muchísimas clientas. El hecho de que yo entregara un producto y diera seguimiento, aunque entregara solamente un delineador, por un delineador yo daba una limpieza facial de cortesía. Un certificado. Pero la verdad es que mi intención iba un poquito más allá porque yo en ese facial les vendía muchísimo más productos. Entonces, para mí, esta parte de conocer los productos, saber cómo funcionaban, saber que se sentían bien. O sea, realmente creer en ellos, aprender muy bien toda mi línea. Y además, esto de hacer los faciales o regalar. En este caso, ahorita con pandemia, hay mucha gente que no lo puede hacer. Y bueno, nosotros tenemos una forma que es que si es en tu círculo de influencia, puedes dejar las cremas y hacerlo virtual, decirle cómo ponérselo y haces la venta. Los faciales con cierre de venta, para mí, fueron el parteaguas en este proyecto. Yo recuerdo que compré 2,000 puntos en mi primera compra y los distribuí como en semana y media haciendo limpiezas faciales, cortesías de limpiezas faciales. Y ahí fue donde empecé a generar una cartera de clientas. Entonces, así fue como yo inicié. Y obviamente, pues, con las redes sociales. No sé si les cuadre más o menos. Excelente. Muchísimas gracias, Álvaro. Perfecto. Pues, listo. Comuníquense, por favor, con la persona que les invitó para que tengan su charla de arranque. Y bueno, ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias. Que tengan un extraordinario fin de semana. Y bonito Happy Valentine's Day. Oigan, compartan sus envolturas. Que afiliarse sea, que uno se dé ese regalo, ¿no? Que se abran esa puerta dándose el regalo de ser parte de esta maravillosa empresa. Así es. Padrísimo. Ok, nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. De verdad, muchísimas gracias. Besotes, sonados. Bye, bye. Gracias.